Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Recordad que podéis haceros usuarios de Redin en nuestra web y con el carnet acceder a todos nuestros servicios, como por ejemplo nuestra plataforma de formación online o acceso libre a nuestras salas. Os dejamos los enlaces en la caja de información. En este vídeo vamos a aprender a importar contactos de nuestra tarjeta SIM o memoria del teléfono a nuestra cuenta de Google y, por otro lado, mover un contacto a otras cuentas de Google que podamos tener. Empezamos por cómo importar contacto. Estos son los pasos. Si tenemos contactos guardados en la tarjeta SIM o en la memoria del dispositivo, puedes importarlos a tu cuenta de Google. Para ello, hay que abrir la aplicación de contactos que aquí la vemos en pantalla a mano izquierda. Si no la tienes instalada en tu dispositivo, tendríamos que ir a nuestra aplicación de Gmail, en la parte superior izquierda darle a las tres rayitas y pulsar en la opción de contacto. Desde aquí ya podríamos acceder a nuestros contactos. Ahora pulsamos en la opción de corregir y gestionar. Una vez aquí pulsamos en la opción de importar de la SIM. También, si nos pusiera de archivo V, C, F. En este caso, como no tenemos nada guardado ahí, nos aparece solo la tarjeta SIM. Pulsamos y nos aparecerán los contactos que aquí están guardados. Para llevarlos a la cuenta que queremos, en la parte superior nos dice guardar en. Bien, yo solo tengo una cuenta en este dispositivo, por tanto no puedo elegir, pero si pulsáramos, podríamos elegir en varias cuentas o en el dispositivo, que en este caso no es lo que queremos porque queremos guardarlo en la cuenta de Google. Lo dejamos así, seleccionamos los contactos que queremos importar y damos a la opción de importar. Una vez aquí, damos a la opción de quitar para que los quite de la SIM y vayan a nuestra cuenta de Google. Vamos a mover un contacto a otras cuentas de Google que tengamos instaladas en nuestro dispositivo móvil. Tendremos en cuenta que al mover un contacto se elimina de la cuenta original. Para ello vamos a dirigirnos de nuevo a la aplicación de contactos, pulsamos y seleccionamos el contacto o los contactos que queramos llevarnos a otra cuenta. En este caso voy a seleccionar, dejando el dedo pulsado, unos segundos, tres contactos y le voy a dar a los tres puntitos de la parte superior derecha y vamos a elegir la opción tercera, mover a otra cuenta. Una vez aquí nos va a enseñar las cuentas que tengamos en nuestro dispositivo o si las queremos llevar también al dispositivo, al almacenamiento. en este caso pues elegimos una cuenta, voy a elegir una cuenta de prueba y ya aparece moviendo los tres contactos a esta cuenta. Se han movido los tres contactos, pues ya estaría. Si te ha parecido útil nuestro vídeo dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuevos vídeos. Gracias por formarte con Redin, para más información puedes visitar nuestra página web o nuestro blog y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.